Que no, que no Hola Mira hay un taxi bro, vamos a acelerar mismo Mierda, vienes sola ¡Ahhh! Otro, otro, otro Guille otro, otro No vaya a pasar como si hay ahí, eh Buenas noches ¿Qué ha dicho? ¿Cómo alegramos a la peña? Esto, esto, esto Esto es real, hijo de puta Real, puto Estoy joking